Nos encontramos en la Plaza San Martín de la Villa Díaz Vélez, donde se observa un interesante movimiento de lugareños y turistas en el marco de esta Semana Santa que estamos viviendo. Estuvimos en la oficina de turismo, donde una de las empleadas del organismo nos señalaba que ha sido importante también el número de personas que se acercaron para solicitar información, para tener detalles de qué lugares pueden visitar durante su estadía en el marco de estas mini vacaciones. Por otra parte, también dialogamos con turistas provenientes de distintos lugares, a Drogué, por ejemplo, Escobar y, más cercano, Tres Arroyos. ¿Cuáles son las primeras impresiones que tienen de la ciudad tras haberla recorrido un poco? Muy lindo, muy tranquilo y, bueno, qué sé yo, sobre todo muchos espacios del aire libre que, bueno, que hace que se vea más lindo, no sé. Como les dije recién, allá en la tarde llegamos, así que no vamos a ver qué más hay acá. Recién vinimos acá en el guía de turismo para que nos guíen un poco y, bueno, hoy tenemos todo el día, mañana, así que vamos a ver. Bueno, ¿ya vieron el mar? Sí, sí, un poquito, un poquito y, bueno, vamos a seguir recorriendo y, bueno, a disfrutar. Bueno, que disfruten estos días, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y felices paspas también para acá. Gracias. ¿De dónde son? De a Drogué, zona sur del Gran Buenos Aires. ¿Cuándo llegaron? Anoche, mejor dicho, ayer a las 2 de la tarde. ¿Por qué eligieron venir aquí a Necochea en Semana Santa? En realidad yo venía de chica, siempre había tenido ganas de volver con la familia y, bueno, aprovechamos, este, a hacernos una escapada en este contexto que en el verano no habíamos podido ir a ningún lado y vinimos un poco a conocer Necochea que hace mucho no habíamos venido. ¿En su caso lo está conociendo ahora la ciudad? Yo vine en algún momento entrenando un equipo de rugby, ¿no? de allá de Pucará, de zona sur. Pero hacía 30 años que no venía. Bueno, ¿y cuáles son las primeras impresiones que tienen? Si bien todavía no lo han recorrido totalmente. Calma, nosotros buscábamos eso también. Las playas amplias y hermosas. Extrañamos no haber traído al perro. Este, pero, pero bueno, por ahora eso, ¿no? Y la combinación también con el bosque que estuvimos tomando mate ayer, pero, bueno. ¿En su caso? No, también, bueno, yo a mí también me trae muchos recordos de cuando era chica y veníamos de chicos acá, pero también esto de la tranquilidad, ¿no? Buscábamos un lugar tranquilo, de contacto así con la naturaleza, las dos opciones, el bosque, la playa. Me parece que después de tanto tiempo encerrado era lo que queríamos. Bueno, que disfruten. Gracias, muchas gracias. ¿De dónde venís hoy para este fin de semana? Bueno, buenos días. Vengo de Tres Arroyos, de Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué elegiste Necochea? Digamos que hemos venido hoy, ya en algunas otras veces, y nos resulta muy lindo. Está muy prolijito, lo han remodelado bastante, la zona del puerto y eso, y está muy lindo para venir. ¿Has recorrido parte de la ciudad? Sí, ya anduvimos hoy bastante y ahora, bueno, estamos buscando algo para almorzar porque no hemos comido nada todavía, pero bueno, aprovechamos a pasear bastante. Nos tocó un día muy lindo y encontramos todo bastante, muy bien. ¿Vinieron por el día solamente o se piensan quedar? Estamos deliberando porque no sabemos bien qué vamos a hacer, pero por el momento estamos paseando. Seguramente lo decidiremos en unas horas más. Vamos a ver qué hacemos.